Mesoamérica, diversidad geográfica y cultural. Mesoamérica presenta una gran variedad de paisajes en los que desde 1200 antes de Cristo se desarrollaron culturas con características propias. Estas culturas se organizaron en centros urbanos que dominaron el área vecina y en algunos casos comerciaron entre sí. El Valle de México se encuentra rodeado por montañas al este y al oeste, con valles y climas variados que van desde el cálido húmedo en las zonas bajas al frío en las altas cumbres. Debido a que no existen grandes ríos en la zona, los habitantes del valle dependieron del sistema del lago Texcoco. Los toltecas se dirigieron al valle desde el norte donde se extiende la árida estepa sonorense. Los olmecas habitaron la zona costera del Golfo de México, una llanura con bosques tropicales cubierta por lagos y esteros. Aquí fundaron el centro urbano en la venta. En la llanura costera del Pacífico, en el valle de Oaxaca, los zapotecas fundaron la ciudad de Monte Albán. En esta zona de bosques habitan especies como el jaguar, el puma, el ciervo y una gran variedad de aves. Los mayas se fueron extendiendo desde las tierras bajas, caracterizadas por abundantes precipitaciones y clima cálido, hacia las montañosas tierras altas. En el centro, la zona selvática de la península de Yucatán presenta escasas precipitaciones y debido a la falta de ríos, los habitantes de la zona dependieron del agua de unos pozos naturales llamados cenotes.